Quien se fue de cita es Daniela. ¿Se acuerdan que se fue con Moy? Sí, es verdad, Dani. Mira, ya hasta sonreíste. Estabas de luto, muy triste. Ya se fue. ¿Ya pasó? Ya pasó. Ya pasó. Mejor vamos a ver tu cita. Ok. Ok. Decidí salir con Moy porque Moy se me hizo un niño súper tierno. O sea, desde el momento que lo vi, dije, qué bonito. Estás súper tierno. En la cita me sentí muy cómodo, hubo confianza, pudimos platicar, conocernos. Me la estoy pasando súper bien, él es como súper tranquilo. Siento que es un niño bien. Es muy alegre, tiene una chispa muy especial que me gusta. Siento que es un niño en quien puedo confiar. Bueno, hasta ahorita de lo que conozco de él, siento que puedo confiar en él, siento que es tranquilo. Me animé a darle el beso, pues porque si alguien te gusta desde el principio, no tienes por qué tener algo que te detenga, algo que te impida hacer algo para demostrarlo. Me agarró de la carita y se me hizo súper tierno. Fue bonito, fue diferente y me gustaría, si es posible, que se repita. Me voy a casa con, que es un niño súper lindo, que es un niño súper caballeroso y la verdad es que me gustó, me gustó, me gustó. Te gustó, te gustó, te gustó. Si no te hubiera gustado, no lo hubieras besado, Dani. Pues sí. ¿Sí? Oye, pero también fuiste a hacer algo para purificarte. Sí, ya que el abogado... La madrina, ya que no estuvo el abogado... Recordemos ese momento en que Cristian no llegó al ritual, pero una buena amiga como Daniela estuvo ahí con Katia y aprovechó como madrina a darse una limpia, ¿sí? Una limpia para que me case. ¿Te ayudó para purificarte, para limpiarte de todo lo que te vayas arrastrando, de todo lo malo, de los enojos, de los conflictos, de todo lo que traías, Dani? Y la verdad es que no soy una persona que se guarda rencores, pero esto me ayudó a sacar todo. Me siento súper bien, la verdad. ¿Te sientes diferente? Diferente, bien. ¿Te ayudó? Me ayudó bastante. ¡Qué bueno! Siempre es importante agarrarse de lo que te pueda servir para estar mejor, para estar mejor tú. Así que tómale las manos a Moy, véanse a los ojos. Y dime, Dani, si has encontrado en Moy la pareja que tú quieres a tu lado. ¡Ay, ay, ay! Pues, a ver, ¿el abogado qué? Daniela, por favor, cita. Sabes que te queremos mucho, pero no quiero usar el martillo también en tu contra. Vamos, cita, Dani. Vamos. Dani. ¿Por qué dices que no, Azul? ¿Estás loco? ¿Qué sentiste, Dani? ¿Qué sentiste en esta cita con Moy? ¿Crees que es la persona que tú quieres a tu lado? Moy es súper lindo. La verdad, me gusta mucho físicamente. Es como mi estilo. Pero siento que yo soy, o sea, yo soy muy, este, alegre, más, no sé, es que siento que es muy callado y muy reservado. Pero me dice que es como por primera... Es que él estaba muy nervioso el día que vino aquí contigo. Porque realmente le gustas. ¿Qué hacemos, Dani? Tú dime si hay pareja o no hay pareja. Bueno, ok. ¿Quieres otra cita con Moy? Sí, sí quiero. ¿Sí? ¿Tiene otra cita? Sí, sí. ¡Tenemos cita! ¡Encadenados! Muy bien. Adrián. Entonces tenemos encadenados, señores. Oye, entonces, ¿hizo bien la limpia, Mirani? Yo te siento con una energía nueva, te siento renovada. Positiva. Y mira, mira, mira lo que te ha traído esa limpia. Aunque tengo planes el fin. Un encadenado. Espero que me quiera acompañar. Ah, pues te lo llevas. Pues te lo llevas a los planes que no Moy. ¿No? Claro. Pues digo. Tienen que hacer planes juntos. Claro, pues sí es la idea, mujer. Muy bien, pues me llevo a mis encadenados y a mi niña ya limpiadita con nueva energía. Vámonos, besita. Adiós. A ver si ahora sí se me casan. Y que se quite, que se quite el luto. No hay lutos aquí, Dani. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.